Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Cuando te vengo yo a cantar, cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón, linda guapara El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón, linda guapara El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón